¿Qué tal amigos? Soy Jorge Fernando Negrete, en una cobertura especial a FutureCon, aquí en Sao Pablo, Brasil. Brasil es la capital latinoamericana de las telecomunicaciones en este extraordinario evento que se celebra año con año, cada día con más éxito. Y es para mí un enorme gusto, un enorme honor estar con Joao Resende, quien es presidente de Anatel, el órgano regulador de las telecomunicaciones en Brasil. Y antes de saludarlo, quiero mencionar datos que son muy importantes. Brasil es en este instante uno de los países con más alto nivel de conectividad en América Latina. Desde hace cinco años para acá aproximadamente, ha remontado los niveles de conectividad. En este momento tiene más de 270 millones de conexiones móviles y más de cerca del 60% de su población cuenta con Internet. Quiere decir que tenemos una teledensidad aproximadamente de 136 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Por otra parte, ha sido el alumno en materia de política de telecomunicaciones y regulación más, junto con Chile, más avanzado. Han liberado espectro oportunamente. Tienen un diálogo público-privado con el sector de telecomunicaciones notable. Yo he dicho en diversos análisis que he realizado de la región, particularmente de Brasil, que son un ejemplo de diálogo y comunicación con las empresas. También aquí en Brasil es en este momento el país que está siendo el caldo de cultivo para efecto de consolidación de grupos. Colombia hace poco inició un proceso de consolidación después de la licitación 4G, pero realmente el volumen de operación sensible, operaciones grandes, sobre todo convergentes, se están realizando aquí en Brasil. Pues entonces es un enorme placer estar con Joao, recién de Joao. Yo soy muy agradecido por la oportunidad de hablar con usted. Muchas gracias y igualmente es un placer estar hablando aquí con usted. Gracias, Joao. Solo cuatro preguntas, pero me parece que son importantes. Primera de ellas, licitaciones. Ustedes han hecho un formidable trabajo de planeación, de planeamiento del espectro. Licitaron la banda WS, la banda 2.5, ahora la banda de los 700. ¿Cuál es la visión del órgano regulador en materia de espectro? ¿Por qué son tan eficientes y ordenados? Esto no es fácil. Muchos órganos reguladores en América Latina han tenido problemas para licitar espectro, e incluso otros han buscado hasta nuevas formas de explotar el espectro. Pero ustedes han sido obsesivos con planear con claridad el espectro. ¿Por qué? Nos iniciamos todo o trabajo de expansión del espectro para atendimiento de la banda larga móvil con la licitación de 2,5, que es el 2,5 GB, que es la implantación de 4G, la quarta geración del Brasil. A tercera geración del Brasil, que fue feita la licitación en 2007, el Brasil entró un poco más atrasado en la tercera geración. Nos, en la quarta geración, estamos, digamos así, en el mismo compasso que el resto del mundo. Yo creo que es muy importante como previsibilidad de arrecadación, previsibilidad de implementación, me desculpa. Entonces, nosotros, por los datos de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos vamos necesitar de mil veces más tráfego de datos para atender el usuario, que hoy depende necesariamente del servicio móvil para transmitir sus informaciones, buscar, hacer pesquisa, todo eso, a Anatel entendió que era fundamental, no solo disponibilizar el 2,5, como también el 700, ya que el 2,700 es complementar al 2,5. La faixa de 2,5 es una faixa utilizada para densidades, para bastante densidad y los 700 para cobertura. Entonces, era muy importante que nos combináramos el 2,5 con los 700. Pero, en aquel momento que nos hicimos el 2,5, no fue posible ofertar los 700, por conta de que, de canal 52 a 69, estos canales estaban siendo ocupados por la radiofusión. Entonces, a través de un trabajo coordenado y un trabajo de alineamiento por el Ministerio de Comunicaciones y Anatel, nosotros conseguimos hacer la tratación de las dos dos cuestiones, radiofusión y telefonía móvil. Esto es muy importante decir porque, en Brasil, la competencia sobre radiofusión es del Ministerio de Comunicaciones. Telecomunicaciones, Anatel es el que tiene la competencia. Portanto, esta conjunción de intereses, principalmente este alineamiento de las políticas de radiofusión y del servicio móvil, propició que nosotros conseguimos hacer un proceso que va de 2015 a 2018, un proceso paulatino de limpieza de esta faixa, de retirar quien está operando ahí, digitalizar. Creo que el Brasil, en los próximos cuatro años, tendrá un crecimiento formidable, tanto en banda larga móvil como también en la industria que va ayudar al proceso de digitalización de la TV aberta, que creo que es un gran ganamiento para todo el mundo. O leulón de los 700 arrecadó por volta de 4 bilhões de dólares, siendo que más o menos 1,5 bilhón de dólares será para a radiofusión, será para digitalizar o proceso. Y eso muestra una cosa muy importante, de que el sector de telecom, las empresas de telecom, apostaron en la estabilidad del órgón regulador, en la previsibilidad, principalmente, que nos vamos cumplir todas estas etapas hasta 2018. Porque ninguém va a usar o espectro de amanhã, ele va a usar o espectro siempre un año después. Y yo diría para vosotros que yo dije esto en un otro debate, de que siempre decían que esta faixa jamás nos conseguiríamos resolver. Y yo creo que eso fue un punto positivo, de que a Anatel tiene un compromiso con el avance de la industria de las telecomunicaciones, pero no solo eso. Nosotros, mismo en el momento que usted tiene un escenario electoral, una disputa política quente, una disputa política quente, a Anatel ainda licita los blocos y da credibilidad para el investidor que fue allá y compró los lotes para hacer sus investimientos de aquí para frente. Yo creo que ese es el punto más importante. Eso también se debe a una característica importante, que yo estoy ya 5 años en la Anatel, 6 años en la Anatel. Mostra a capacidad técnica también de nuestros servidores, de las personas que están trabajando en la Anatel. Yo creo que también muestra una comprensión del papel del agente regulador como indutor del proceso económico, del desarrollo económico e industrial del sector. Yo creo que eso es importantísimo. Y también algo muy importante, Joao, es que en el momento en que ustedes licitan espectro, también imponen obligaciones de cobertura a los operadores. Eso es muy importante, porque no permiten que el operador solamente invierta de acuerdo a su capacidad económica, sino que también lo invitan a que cubra cierto tipo de ciudades y zonas rurales y zonas marginadas. Exactamente. Y los 700 van a ayudar a eso, porque como nosotros hicimos un leilón complementar con 2,5, el 2,5 exigió cobertura en la zona rural y exigió otros tipos de compromisos de abrangencia de prestación de servicios. Y los 700 van a complementar eso y ayudar, inclusive, yo diría, a baratar el costo de inversión, de investimiento, en este proceso, porque las empresas van, de alguna manera, aproveitar a sinergia de estas dos faixas. Yo creo que fue extremadamente positivo. Nos vamos llevar 4.500 distritos, ya vamos salir de los municipios. 4.500 distritos, que da 80% hoy de los distritos que quieren telefonía móvil, nos estamos llevando para allá. Yo creo que es una revolución importantísima, pero yo creo que la revolución mayor será en la televisión abierta. La digitalización de la televisión abierta será un ganador extraordinario para el ciudadano que va a ver una calidad mejor. Yo creo que la industria tiene 3, 4 años de crecimiento. Ahora, esta fue, digamos, la parte bonita de todo. Pero hay una parte donde Anatel ha sido muy estricta, ha sido muy dura, ha sido muy clara, que es el aspecto de la regulación de la calidad del servicio. Hace dos años, ustedes realizaron una acción afuera de Brasil, se vio muy fuerte, seguramente aquí fue más fuerte, porque invitaron a que los operadores que no dieran calidad dejaran de vender tarjetas SIMS y suspendieran cierto tipo de operaciones hasta que no mejoraran su calidad. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia, y nosotros entendemos también que la intervención y suspensión de venda es una medida extrema, una medida que no se debe tomar a toda hora. Pero en aquel momento nos percebemos que de alguna manera nos necesitamos llamar a las empresas y decir, mira, nos necesitamos mudar el rumo de las cuestiones. Porque con el aumento exponencial del número de clientes, del número de usuarios, de la venda de chips, es importante tener la responsabilidad de la entrega de la entrega del producto. Nosotros aquí en esta febrera lanzamos ahora un aplicativo donde, y las empresas están, digamos así, torciendo el nariz, porque achan ellas que no deberíamos expor tan claramente esta cuestión de la calidad. Pero yo creo que rentabilidad, investimiento, retorno para el acionista, crecimiento del sector no es incompatible con la calidad del servicio. Aliás, yo creo que el usuario de las empresas que se sienten mejor atendidos valoriza la marca de la empresa. Entonces, si una empresa tiene una buena calidad, con certeza eso cuenta en la marca de la empresa. Yo creo que la acción de la ANATEL fue una acción proativa, preventiva. Nosotros creamos que, inclusive, memorizamos las condiciones del servicio. No es aún, vamos decir, totalmente satisfatórica, no estamos aún totalmente satisfeitos, pero yo creo que ya hubo una evolución del servicio prestado. Yo creo que hubo, inclusive, un relacionamiento más franco, más abierto, entre el operador, entre la ANATEL y los operadores. Yo creo que es una conversa franca, discutiendo los problemas, discutiendo todas las relaciones con usuarios. Ellos reclaman también de ley de antenas, que las localidades dificultan la instalación. Y eso es real también. Hay la cuestión de la carga tributaria que se ha surgido, porque la carga de impuestos en Brasil, principalmente los impuestos estaduales sobre telefonía, es muy alta. Entonces, hay una serie de cosas que están aflorando de este proceso, pero yo diría que la curva de mejora de dos años para acá ya fue sentida. Yo creo que existe una concepción general de que no es una mejora, que está 100%, pero que el servicio dio una guinada para mejora. Claro. Licitación del espectro. Mejora de calidad del servicio. Un mercado que está creciendo a una velocidad espectacular. Uno de los mercados que crece más en América Latina, sin duda alguna. Esto implica una reestructuración interna de diseño institucional del órgano regulador. En América Latina tenemos los casos, por ejemplo, de Chile, que tiene una subsecretaría de telecomunicaciones muy sencilla, pero muy eficiente. Ministerio de telecomunicaciones como en Brasil, con un órgano regulador. Colombia tiene un ministerio TIC, también muy robusto. México ahora tiene un órgano autónomo constitucional y una área de política pública. El diseño institucional cambia, Joao, y ustedes acaban de emitir un reglamento de reorganización interna de Anatel. ¿Qué características tiene la nueva estructura que ustedes presentan y por qué? Cuando a Anatel fue instituida en 1997, que ya van ahí 16 años, 17 años, a Anatel tenía prácticamente un servicio de telefonía fixa y orelhões. Si no tenía aún esa masa de servicios de internet, de servicio móvil. Realmente, una hora, nosotros tendríamos que crear condiciones de Anatel, pensar un poco diferente con servicios convergentes, no tener superintendencia por servicios y sin por especialidades. Nosotros tenemos una superintendencia que fue creada, que es la superintendencia de competición, que, aliás, fue importantísima para estos momentos de debate, de fusión, de consolidación, que pasa por ella un estudio más aprofundado, de cuáles son los efectos de fusión, de empresas comprando otras empresas. Entonces, yo creo que la reestructuraación trouxe esa agilidad. Nosotros estamos encaminando ahora un proceso de digitalización para se tornar todo el proceso electrónico, estamos implantando esto. Nosotros tuvimos recursos adicionados para los grandes eventos y consideramos que también la telecomunicación en la Copa del Mundo fue exitosa. Nosotros estamos revisando todos los juegos, comprando los juegos para ver cómo estaban dados, voz, dentro de los estádios. Y nosotros estamos, entonces, no solo con la reestructuraación más preparada para estar más ágil, decidir más rápido, por temas. Nosotros hicimos un trabajo por temas. Unos tenemos una superintendencia que acompaña las obligaciones de las operadoras, una otra que acompaña la competición, una otra responsable por el espectro. Quieres decir, nos hicimos un redimensionamiento de toda la atuación de Anatel. Pero también estamos innovando tecnologicamente, porque no adianta hoy tener recursos humanos o milhares de fiscais en la rueda. Necesito tecnología. Yo no voy a conseguir fiscalizar milhares de antenas, redes, si yo no tengo una capacidad tecnológica para hacer. Nosotros necesitamos atuar siempre preventivamente. Para que no haya ninguna preocupación de nuevas paralizações de venta, yo necesito llamar las operadoras y decirle, mira, aquí está con un problema. Aliás, ahora en novembro, nosotros ya vamos lanzar las localidades menores, que las empresas, sin localidades, que las empresas necesitan más atención, porque el servicio está muy... en la calidad de rueda, en las ciudades muy pequeñas, afastadas de los grandes ceros. Nosotros estamos haciendo este diagnóstico ahora y vamos anunciar esto. Estamos esperando pasar las elecciones en novembro. Ok. Y por último, Joao, al crecer tanto el mercado brasileño, al licitar oportunamente nuevamente espectro, al buscar nuevos parámetros de calidad, al rediseñar Anatel, ustedes están preparando claramente para los nuevos retos regulatorios, nuevos retos regulatorios, nuevos paradigmas en el sector de las telecomunicaciones. En Europa, en este instante, por ejemplo, están buscando que haya una regulación más simple, más eficiente, que les permita incrementar ingresos, que les permita invertir más, una regulación que permita integrar más a los operadores en Europa. Como lo platicábamos en el panel en el que estuvimos, ellos quieren pasar de 170 operadores a solamente tres o cuatro operadores. Pero Brasil ya vive en este instante procesos de consolidación. Ustedes, como órgano regulador, ya no solamente buscan un buen precio, sino que los operadores inviertan en un ecosistema digital, inviertan en todo tipo de operaciones y negocios convergentes. ¿Cómo ves tú el reto de los órganos reguladores ante los nuevos paradigmas? La globalización, consolidación. ¿Qué opina, Joao? Bueno, nosotros entendemos que competición es una mola mestra del sistema de telecom. El órgano regulador nunca va a defender que haya una consolidación. Para nosotros es una mejor competición. Pero también no debemos virar las costas para esta movimentación de mercado. Nosotros tenemos que estudar, analizar cada proceso que entrar a Anatel como este que entró ahora que fue protocolado a compra de ABT a Telefónico. Nosotros vamos tener que debruzar para ver cuáles son los impactos si eso tiene un impacto grande para el usuario en la cuestión de la calidad y mirarmos atentamente eso. Pero usted dice una cosa que también es real. Yo creo que nosotros también tenemos que buscar la simplificación la simplificación regulatórica. Tornar más fácil desde el punto de vista hasta del operador entender a veces ciertas regras porque a veces você cria una dimensión de regulamentos que atrapalha inclusive la operación del mercado. Y nosotros estamos trabajando también y ahí es una cosa interesante que cuando las personas dicen que nos vamos consolidar el mercado no están olhando por ejemplo están olhando solo para los grandes planes no están olhando los pequeños operadores proveedores hoy que tiene en Brasil milhares de y nosotros creamos un sistema que es el sistema nacional de oferta por atacado que visa disponibilizar infraestructura circuitos redes de curta distancia para operaciones menores principalmente en la área de banda larga de entrega al producto final entonces existe una cierta dimensión de debate sobre consolidação de los grandes grupos pero nosotros entender que existe una capitalidad de prestación de servicios en los pequeños operadores y nosotros tenemos definido también una alternativa a la consolida que es el compartimiento de infraestructura yo no necesito a veces en una ciudad menor tener cuatro operadores yo puedo tener uno abriendo la red para los demás pero eso es resistente por parte de las operadoras yo creo que el compartimiento es una alternativa a consolidação también cuando usted instituye regras claras para compartilhamento de infraestructura usted disputa el cliente en el varejo pero la infraestructura es la misma yo creo que esta es una gran tarefa del órgano regulador sin decir que nosotros estamos siempre prontos y debatiendo también esta cuestión de las OTT versus las distribuidoras de infraestructura Anatel tiene participado efectivamente de los fóruns internacionales tenemos una área también que acompaña este proceso nuestra área de asesoría internacional que acompaña todos estos debates y que trae para nosotros las tendencias mundiales estamos mantenados en todo todos los procesos que impactan el mercado de telecom estamos a disposición y agradezco esa oportunidad de hablar para México para México Media Telecom y América Latina claro México y América Latina pues muchas gracias soy Jorge Fernando Negrete en esta cobertura especial de Media Telecom a Futurecom aquí en Sao Pablo Brasil que es sin duda la capital latinoamericana de las telecomunicaciones muchas gracias gracias